Hola, gente de YouTube, soy SonyM97 y pues este vídeo va a ser corto porque no quiero hacerlo muy largo, procuraré que no sea largo. Bueno, este es mi fondo de pantalla, ¿vale? Muy bien, lo que quería decir es que el vídeo quiero que dure poco porque a mí no me gusta organizar mucho lío con todo esto de los recolos y tal, o sea, no me gusta echarle en cara a la gente que recolorea, ¿sabes? Cuando me recolorean a mí, pues bueno, pero no me gusta meter a la gente en líos, ¿vale? Pero es que esta chica ya me está poniendo un poco de los nervios. Y demás, yo soy muy genio y hace cosas que no sé si están mal o es que se está haciendo en cara que ella ha hecho un vídeo o es que se ha hecho en cara que es su personaje o qué, vale. Entonces, a ver, yo estoy en la página de Google Plus de Laila de Vampire Web. Y bueno, estas imágenes, estas dos, esta y esta, son recolors de Shadow y Lina. Que hice yo a partir de Sonic X y aquí yo le he puesto que le dije, disculpa, ya hablé contigo hace varios meses y te pedí que borraras las imágenes que me has recoloreado. Ambas son de Sonic X. Me dijiste que las borrarías y aquí siguen. Te comento para recordártelo y decirte que si me paso por aquí en un tiempo y las veo otra vez, voy a volver a decírtelo todas las veces que hagan falta. Han pasado unos 20 días desde que se lo dices. Le dije el 28 y estamos a 18. Y es que si pasa de mí, pues ya no sé qué pasa. Y además esta chica creo que también tuvo una cuenta de YouTube y se fue, creo. No lo tengo muy claro. Entonces, no sé si, si, qué pasa. Vale, a mí internet me da algo lento, vale, entonces sí que tarda un poco en cargar, lo siento. Entonces, pues esta chica, aparte de haberme recoloreado a mí, recolorea bastante. Roba personajes, bueno, no sé si los robas, vale. No sé si son suyos o qué, vale. Pero hay algunos que no son suyos, seguro. A no ser que yo me esté equivocando de persona, mira, otro recoloreo. A no ser que yo me esté equivocando de persona, vale. Este personaje no sé si es suyo, a mí no me suena que sea suyo, pero vamos, no sé, vale. No me sé su vida entera. Y luego también ha habido algo que me ha impactado, porque pone, por ejemplo, un vídeo, un vídeo de una amiga mía, vale, de Killer516, que ya me acostumbra a decir 516 en vez de 516, o no sé qué decía. Pero bueno, eso, pone un vídeo de Killer516, del Team Everybody, que es el nuestro. Y pues dice Team, no sé qué, mira, ves, este es el personaje que no sé si lo ha, yo creo que lo ha robado, porque que yo sepa, este no se llama Laila, vale. Creo, no sé. Es lo que decía, es que pone un vídeo suyo de mi Team, bueno, nuestro Team, y pone arriba Team, no sé qué, y pone los nombres, vale, y después yo lo que no sé es que si ha puesto el vídeo por un lado y luego ha hablado ahí de sus cosas que no tienen nada que ver, vale, o que se ha hecho un cara que ya ha hecho el vídeo y que esos personajes son suyos. De eso, por ejemplo, este vídeo es mío, y no dice nada que sea suyo, así que me da igual, este vídeo también es mío y tampoco dice que sea suyo, así que me da igual, este vídeo también es mío, que sale el link aquí, y tampoco dice que es suyo, así que me da igual. Ha puesto bastantes vídeos míos, vale, me debe seguir en YouTube o algo. Otra vez este, otra vez este. O sea, los recolores de Sonic X, pues están bien hechos, ¿sabes? No está mal que los haga. Pero luego, yo que sé, este vídeo tampoco es suyo, pero tampoco dice que, tampoco dice que sea suyo, así que me da un poco igual. Y si encuentro, porque es que como lleva mil años aquí en Google Plus, pues ya las cosas están muy separadas, este vídeo también es mío, el de la apuesta. Pero me da igual, después de la Sogerman, que tampoco dice que no son suyos, evidentemente nadie va a creerle si dice que los vídeos de la Sogerman son suyos, vale. Este dibujo creo que también está recoloreado de, puede ser de Antonella, no sé cómo se llama, vale, pero da igual. No sube, ¿por qué no sube? En serio, me va muy lento esto. Mira, aquí está lo que yo decía. California Girls, este vídeo es mío, de mi team, que está compuesto por mí, bueno, por Lina, por Tori, por Naruki, por Lisa y por Sandra. Y empieza a contarse aquí su vida, vale. Y no sé qué tiene que ver el dibujo, aquí la chica dice que no entiende qué ha pasado aquí, yo tampoco lo entiendo, no te sientas indiferente. Luego, este, este es el que me ha impactado a mí, vale. Este dibujo lo hizo Killer516. Voy a empezar ahora un poco bajito porque, porque acabo de ir la puerta y creo que a lo mejor entra alguien a saludarme, mi padre, creo que llega a esta hora. Bueno, eso, que dice, este vídeo lo ha hecho una amiga mía, ¿sale? Salen personajes de mis amigas y el mío también. Y empieza Team World. Hay Noah, hija de Sonic y Luna, hermana de Noe, Flashy, más, Noe, Anya, no sé qué, Andri, bla, 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 vale. A ver, este vídeo también es mío y no dice que sea suyo, así que me da igual. Luego aquí, ahí va, aquí ha taggeado a miles de personas, ¿vale? Y dice, para todas mis amigas, este vídeo no lo has hecho tú, así que ¿cómo va a ser para todas tus amigas si lo ha hecho nieves? ¿Te explicas? Y tiene, tiene trece no sé qué y en los comentarios pues tiene tres, ¿vale? Una dice que es genial, otra dice que la quieren y otra que monada. No, no, no entiendo por qué le quieren si el vídeo no lo ha hecho ella. Y bueno, yo a esta chica la veo vigilando, por así decir, bastantes, bastantes meses, como desde, desde principios, no, antes del verano. Y eso, yo a los recolos, es que, como he dicho antes, no me gusta que, que, no me gusta crear polémica o echar en cara a la gente que recolorea. Pero yo ya me enfrentaba a recolos que me han recoloreado a mí por lo menos cinco o seis veces. Como tres o cuatro en YouTube, una en DeviantArt y en Google+. Y bueno, el vídeo, como quería que se hiciese corto y no sé ya cuánto tiempo llevo, pues digo que, que ya, eso era todo. Dejaré el link de, de este Google+, a ver si podéis decirle algo y que, y preguntarle, que le preguntemos todas, que si su vídeo es suyo, que no lo es, pero por preguntarle. Para empezar ser amables, porque a mí no me gusta llegarle, ¡Eres una puta! A mí me gusta, o sea, yo soy una persona amable, y primero intento hablar como personas civilizadas. Si acaso ya insulto, vale, pero no suelo insultar. Lo que decía, eso, que espero que me ayudéis, porfa, que ya esta chica se lo he dicho varias veces y pasa de mí como de la mierda, vale. Y eso era, así que, bueno, corto ya.